En la reciente sesión de ayuntamiento, se aprobó la iniciativa de acuerdo de inicio presentada por el regidor Francisco Sánchez Gaeta, para que el síndico Juan Carlos Hernández Salazar inicie procedimiento de responsabilidad laboral y denuncia ante el Contralor Municipal en contra del tesorero Manuel de Jesús Palafox, así como el exhorto al alcalde Luis Alberto Michel Rodríguez para que cese al encargado de las finanzas de la comuna por faltas administrativas, pérdida de confianza y ser omiso en obligaciones de transparencia. Recordó que en el pleno del 31 de mayo aprobaron citar para la siguiente sesión ordinaria al tesorero para rendir su obligado informe semestral de conformidad al artículo 113 del Reglamento Orgánico del Gobierno y la Administración Pública del Municipio, incumpliendo con lo ordenado. Por lo anterior, el médico Sánchez sometió dos puntos en su iniciativa. Primero, que el síndico inicie el procedimiento de responsabilidad laboral y presente la formal denuncia ante el titular del órgano interno de control del ayuntamiento en contra del tesorero Palafox, por su presunta responsabilidad en la comisión de hechos que pueden ser constitutivos de faltas administrativas y de conductas tipificadas como delito en el ejercicio de sus funciones. El segundo punto fue contundente, exhortar al presidente municipal para ir de conformidad a sus facultades y obligaciones que le otorgan los artículos 47 y 48 de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, 1, 5, fracción 4, 16, 17 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículos 11, 77, 78, 84 y 89 del Reglamento Interior de Trabajo del Ayuntamiento, para que cese de sus funciones al tesorero. Al existir, dijo, motivos razonables de la pérdida de confianza, ya que ha sido omiso en cumplir con sus obligaciones de transparencia y rendición de cuentas. Para que se cese de sus funciones a Manuel de Jesús Palafox, al existir motivos razonables de la pérdida de la confianza, ya que el mismo ha sido omiso de cumplir con sus obligaciones de transparencia y rendición de cuentas. Uno tiene la obligación de a los seis meses darnos informes. Lo medí en la sesión hace dos meses, lo aprobamos y ha sido omiso a sus funciones. De manera inesperada, no hubo comentarios ni discusiones. Solamente el síndico Hernández Salazar dio lectura al oficio que giró al contralor Héctor López González, instruyéndole informe y de seguimiento a la petición del Edil Sánchez Gaeta, del cual había recibido copia. Ha decidido por este regidor, Francisco Sánchez Gaeta, de cuyos contenidos se desprende una denuncia para el posible inicio y procedimiento de la responsabilidad administrativa por la presunta omisión del Edil Sánchez Gaeta, del señor consoriero, bancador público, Manuel de Jesús Palafox, en virtud de que dicho documento sea permitido o copia suscrita para conocimiento, les solicito que sea tan amable informarme del documento dado a dicho oficio y o a las conclusiones adjetivas. De inmediato se procedió al voto directo, siendo aprobado por 13 votos a favor, incluido el del presidente municipal Luis Michel, solo hubo un voto en abstención de la Edil Claudia Íñiguez. Para entonces habían abandonado la sesión, salamos queda por una cita médica, Marilena Curiel quien dijo sentirse indispuesta y Diego Franco que sin explicación salió. Con Javier Pérez en la cámara, para CPS Noticias, Miguel González Guerra.